Matilde González de 77 años de edad, madre de dos hijos con discapacidad, tiene 50 años de habitar el barrio Costa Rica de Managua y casi el mismo tiempo de vivir en condiciones deplorables. Desde hoy su realidad es otra, pues recibió una vivienda nueva. El embajador de Taiwán dijo que su embajada ha visitado y atendido de alguna manera 400 barrios capitalinos. Ya una señora de tercera edad que también requiere de bastante atención, no solamente este beneficio como parte de la alcaldía, sino que también se le apoya con paquete alimenticio por la niña que tiene discapacidad, pero también como parte de los programas sociales de nuestro gobierno y apoyando cada día en la ejecución, en esta obra, nuestros planes de inversión siempre están dirigidos para los más necesitados. Solo en el barrio Costa Rica del Distrito 4 se han entregado 10 casas del programa Vivienda Digna. Para TV Noticias, Carlos Daniel Jarkin.